Música Música Buenas noches, Buenas noches 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 No me gusta. Me voy a hacer una leitura. Pero no me voy a dejar otro video del patro... No, 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 no. No me voy a dejar el video del mi caso. No, no puedo. ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué, de boca de la boca? ¿De qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Juntos los dedos. ¿Cómo tiras los dedos? ¡Muy bien! Si, ¿por qué crees que te den un buen beso? ¿Qué es tu mamá? ¿Qué es tu mamá? ¿Qué es tu mamá? Si, ¿qué es tu mamá? Sí. ya ahora yo momento de instrucción o agresión por parte el amigo que estaba allí en la espera de repente a la bien que se me es a la agredida y el entorno y entonces fue una confusión pero era todo lo que había hecho, pero lo que había por 어렵as es una mascolar, no lo que había hecho, nadie era para ya, y lo he abrido primero porque era אדido, porque bueno, si el Ángel había sido el niño, era muy difícil de controlar. Estuvo un momento muy triste. Pero la mujer es una cuenta de que Canal vs Margarita, no tiene respiro. y como una buena gente de piloto de tacuabal marco boya sim e mide garante que a tener espíritu caballi mentirosa ma bongosi no vai direta directamente assunto suma voz y vi sim senhor a mi que sana no dirigir para aeroporto no objetivo e ben me corno mano cano caballi abaya gredi nao no vai sopa no contar keknole videocontasso ento amyxana sokuway noca junta kini king noca toman ingi calama no cibi comandé clona bainé so jinti zima dmk narumala agoranta punta sami provi que sana no misty bay agredi kuma chamaru belmiro de coro belmi corno sino misiba realmente agredil no sibidi kuma so jinti zima dmk napropi epudiba junta na miksana nocana bay kungi kipa kena kabeza di king kita chibine masuma kip pronto suma kifala sana yomi si senyoras sana yomi pabe tevi coraje di baye terkia pabe anosi kaki tipu zi jinti skupudapini naredi so seaso buko obama ili puse nada kana reshta iten jintis kanota disa ma iten jintis ibon pano bim pabim ruspundi abogora minjar garandi hmmm kutu zi jintis kistaba nala suma kuma chamada belmiro 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 nupapia na prope kifala kuma nosta la nona jumbaye nkasibike 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 abos bo jeb dacrita dokum kateena nionsong kikapa jnfasi direto na kem momento bumai ate horso nkoy a video abui video kena fala e pakui video nizafiabu lindjirgarani kuri contrai cualiano nanos notiga nantes ibel mikorno nanos passe-passe-se sinhauri porto e entao ukure konta akum takim indjarani kuma No está allí. Y quedan fuera. No hay que mirar el video. ¿Quién le dice? No hay que agredir. No hay presencia. No hay que ponerlo en directo. No hay que ponerlo en video. Pero no hay nada. No hay nada. No hay nada. Después de dos cosas. No hay nada. 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 El policía se encuentre. ¿Quién le dice? ¿Quién le dice? No. Eso es lo que nos importa. ¿Qué es lo que nos importa? ¿Quién le dice? No hay nada. No. Yo no lo tengo. Yo no lo tengo. Yo soy el mismo que me hace más bien. A mí que nos voy a, uno como uno. Uno llega y les cuantan mal. Sí señora, si. Pero el hijo me dijo que a travLY me decían y covan. Si no estaban en la izquierda, ellos estaban en la mitad, sin. Si no estaban en la izquierda, yo no entran aquí. El que ellos cаковaban mal y decir. Ahora está el problema de la tuya. Pero ya la gente está en la meta. Si la gente está en la meta de la tuya, They están en la meta de ti. ¡Jeano en los festas! Los contactos están en la puerta. Pero el dirigir para mi. El dirigir para la tuya nunca. El dirigir para mí. ¿Quién estaba listo? ¿Cuántas personas condenaciones? ¿Labas quienes querían, no pensabas? ¿Qué artista confieses? ¿Se llama Sambala Canute? ¿Se llamaba Sambala Canute? Si, como era un hombre que termina, se llamaba un hombre queัva asmierda. ¿Soy a la cabeza y a la cabeza dese? Sí, luego. No, ¿qué es el Vasco en la ciudad? ¿Qué es el Vasco? ¿Y los los que me ponen al otro lado? Exactamente, you can. El Vasco estaba hablando como, El Ambu. Ilam. Si, cuando se enviamos a él. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 espera solo. Baltasar, entonces eso es en la privada. Todo el gente tiene que seguir. Si se buscan el buscan directamente. Exactamente. No le dieron a nadie publicamente por qué pasa hoy. Es decir, no le dieron a nadie. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? No le dieron a nadie para venir a hablar conmigo. No le dieron a nadie para hablar conmigo. Ok, ¿qué te dieron a nadie? No le dieron a nadie. Contadores y mentiras. Sara, tú no habías montrú. No le dieron a nadie. y yo ya me hacía que me enseñara a los zapatos, las calcitas que me han usado porque me hacía respeto, todo el poder. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Vamos! ¡Bienvenida! Si te apete el video, donde te apetez, y te apetez... ¡Pareza! ¡Pareza! ¡No te apeteznos! 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 ¿Cómo se puede dar a alguien? Dos veces se cae. ¿Cómo se puede dar a alguien? ¿Dónde está que nos muda? Exactamente. Yo lo conocí. Porque yo me he entrado en algo que me hacía. No lo que me hacía, no lo enfrentaba. Yo he estado en Portugal. Yo he buscado un hombre que me hacía. Yo he buscado un hombre que me hacía. porque si, mamie, no tiene una metade de gente, ¿uye que si no tiene que ir a una guerra con alguien su mano? ¿no va a enudar? ¿no? no, va a ser que voy a hablar con un kiki y un papel a lo largo del teléfono, porque es fácil, si no tiene que hacer, va enfrente a mi plato, va a venir, va a venir a la cara, va a repetir todo lo que voy a hablar a lo largo del tiempo para sobre mi hijo, pero si se ve como es covarde, claro, si te ve a la metade de gente, oco, o que se ve que, si no va a ir a la parque, si no va a ir a la parque, Claro, por que sin los gente se ha entrado en la mitad? ¿Quién se ha entrado en la mitad? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? No importa el círculo, no pega atrás de mí. Y de ahí, bueno, como es tan cínico, es normal que ocurre en la parte de directo, en las publicidades, en la parte de las cosas que atingió, por qué pasa su mayor vergüenza. Para un hombre, como aquí dice, para los hombres, va a robar él, porque un hombre de su tamaño, y ha coraje, que lo que no tiene la mujer, no tiene la persona, no enfrenta a los fieles. no frente o pelante por dientes la boca no sabe va a francia va a procurar no de conosso no paulo porque tiene que coraje no son de vos que tiene que coraje y después sabe como que no son de vos que metela y tiene que que tem como da vos y bien esa es mi mujer que es mi amor que sabe problema de si y de mi acontece que no dos todos que vos convocó a una familia mas ni que el vaso a mi son no va a ir junto porque no cuide en el otro es que tengo como de vos y es unión que tengo como de vos voy a ser feliz porque si voy a ser feliz voy a caer a perder tiempo en aquel que voy a perder tiempo porque no voy a caer a hacer como la naturaleza que me sube barato que no te dice para gente mas ahora que mi mujer ganando que jing boca saratuna bien mi mujer que camisa de respeto un museo a vos se le so para guardar una cosa de beijo también claro para que la gente de que que corna que que cocina papel no me ojo pero bueno y que problema pero mira problemas y cosas más Sara con ese hombre porque ese hombre se ha que hacer publicidad en la iglesia en veja no falo como se ha agredido en el ensaña se ha agredido en la gente como mujeres de pilo mal y que problema es que a mi mujer y en veja que hay mucha mitad de arriba No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 mi hija a mi hija, y yo dije que ahora, a partir del momento que yo dije que era el aeroporto que era muy bien ahora, ahora las policías vinieron a calmar, y ella le pegó, y yo dije que era para las policías de la región porque era mal, y yo dije que era mal, para ver las cuestiones políticas, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, para ver que la verdad, para tal partido, para tal líder, todo el mundo tiene que estar, la verdad, son de verdad porque mamé, mi hija aquí mamé. Familia aquí, familia está contando la verdad. No te lo que nos dicen con fierco aquí otro es mi bol安. No te lo que nos dicen. Algunos de los pijaros de pijaros, peixe no hacer nada, peixe no hacer nada de la familia o nada, y hay gente que se hace y hay personas que se hacen por el consilio y hay personas que sufren de pijaros, no pirón, no civil. No es civil, no es civil. ¿Y qué más gente a los que no cobran PGC? ¿Y qué más gente a los que a los que no entienden como es bueno? No es de PGC, no tienen que tener miedo. Pero contra el PGC no fue bueno conocido. Contra el PGC no fue bueno conocido. Contra el PGC no buscó de dormir. ¿Y el PGC? ¿Dónde va a ser bueno? Que antes era el PRS o RGB y el PGC no tenía miedo a ellos. A los que no hicieron el PGC no tenía miedo a ellos. ¿Para ver qué? No quería hablar de mi parents. ¿No quería hablar qué? ¿Mas quién le daba nada más? ¿Que además querían que las? ¿Qué 4 que hicieron mis papeles? ¿O qué llevaban papeles? No. Seguimos que no tenía mis... Lo que tenía mis papeles ayer. Lo que tenía mis papeles ayer. Pero para mi daba nada más. ¿Por qué buscamos los arrastes de dinero? ¿No buscamos el arrastes de ningún? ¿No buscamos el arrastes de mi mamá ni si vosotros no te llamamos? ¿No buscamos el arrastes de dinero? para mi hijo de agradecimiento a mi que entera mi mamá antes de morir, Dios va a hacer un panchil a mi que trae mi mamá donde está en él, con tres familias algunas cosas en él con tres familias propias, directas con tres familias que está metido, que está por atrás a mi que se va a buscar mi mamá donde quiera abandonarlo en él eso que vamos a decirle a vosotros, te voy a decirle a vosotros a mi que va a buscar mi mamá en el punto, no está en la pila, mi mamá abandonado en el punto, a mi que va a buscar a mi que va a buscar mi mamá 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 a mi que va a buscar mi medicamento a mi que va a buscar mi mamá a mi que va a morir, a mi que va a buscar mi mamá a mi que va a buscar mi mamá a mi que va a buscar mi mamá a mi que se va a buscar mi mamá a mi que 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 va a buscar mi mamá que se mentó a los que nunca cansan en el mundo nunca han jugado de bola a los más sanar infeliz no tal vez más feliz de que aquí que han jugado porque vida ensina mangas y cosas a boas compañías limitadas que pegaban atrás para ver sanar estaba en la benfica sanar estaba en la selección de portugal no a la televisión sanar y no hermanos y no sobrinos y no todo vida ensina en eso a verdad de vida mostrando a quien quien ha amigos a quien quien ha hermanos porque más yo voy a hacer una turnilla para homenaje mi mamá de sanar para ver de qué y tengo interés de hablar con mi familia de sanar o a mi amigo de sanar y tengo otro tipo de dimensión a vos propios y aos y aos y aos a mi como quien quer tener agradecimiento ahora que alguien tiene inglesece aquí que quien quer tener agradecimiento a mi que si no hay trabajo alguna haciendo a mi que voy a llenar porque quien tiene coraje de entrar al hospital quien tiene coraje de pegar doentes quien tiene coraje de nada y a mi sanar más a mi diferente de vos a mi me construye una imagen y que a cuesta de los doentes no y que a cuesta de minger noe exactamente alguien que casa que minger garante que tienes que tener hijos y que tienes que tener hijos tienes hay que tener un hijo que tiene que he agardecimiento no me tengo orgullo de mí no tengo orgullo de mi familia no tengo orgullo de mi trajetoria no tengo orgullo de quien cedo soy un hombre que no dije nada que nadie me 머리. porque tiene un hábito que tiene que ser malcriado y que no entienden si no entienden en ese ser malcriado ahora que tiene educación ahora que tiene que ser respeto manda a hablar en la guardia para la manera que Dios pude en nuestra vida para la manera que Dios muestra a mi vida para la mejor familia que uno puede tener para la mejor amiga para la mejor familia que uno puede tener manda de beso para la mejor familia que uno puede tener contra nadie contra las cosas que están difíciles para que el peguen de las manos entonces es un motivo que a mi nunca crea además de que es muy bonita porque no entienden que es la cara de lata que es lo que se llama como se llama como se llama como se llama como se llama si se llama si se llama o si se llama o si se llama o si se llama como se llama como se llama lo que dice es un hombre lo que dice si es un hombre que se llama lo que dice el mundo me prefero que lo que dice lo que dice si es que me va a quedar conmigo no tiene que habito, y así como no continúa, voy a decir que no es desgracia, voy a decir que no es desgracia voy a decir que no es, porque no es más inteligente más que vos donde es que vosotras, no es que no es que no es más que lo que vosotras propias vos sientas, vos perdas, desgracia de sanar conmigo, vos sigues que no es diferente, porque no tiene Dios, porque no es gente que me dice que no es que te contan mentiras, como que vosotras contan mentiras a vontade, pero aquella mujer grande, sin vergüenza me contan sin mentiras, a vontade ni Mary agregató,state de horchiada ahora se refiero del cobras meêtes como incóvula honestamente, obviamente, me encantan perceber que yo piensezä que ni de sana más voy a hacer en verdad lo que son los que allows a hacer en verdad y muy bien exactamente ellos hacer en usted, porお願い de hacer porque significa que hay un bien todo todo lo que hay que decir y que el otro indicative por si no tieneord rated, la má compatibility por si hay que hacer sociales y la publicidad y la mentira que está contando con Puy y pone en la cabeza de mangas de gente y eso es todo los de gente con algunos invejosos también de gente que están invejando también se pega para lente pero a gente tiene que tener capacidad de recibir a lo largo del proceso y a gente siempre cuenta mentira y a gente siempre dice y lo que no acontece propio dice lo que se interesa propio lo que permite propio que corno también apresenta mora si soco pero como Puy dijo que si soco tiene matrimonial y el mesino que está usado como es que es civil porque él está usado él es corno y por acaso que sea de corno uno de los civil si miñera está dormido con el hombre dentro de su casa para ver como es que está funcionando para ver como es que está funcionando él tiene que ir a recibir directamente con que papel de sus últimos dos hijos que la que no concedió para tratar de recibir son como puedo hablar un pedazo de hombre hombre que está medido en la escuela como es llamado en esa altura en esa altura en la verdad la amiga hombre mantiene la coraje que la boca no tiene nunca con la boca por entender y no tiene la coraje que tanto a vosotros no tiene la coraje que no tiene a nosotros a nosotros a nosotros a nosotros a nosotros no tiene papel para nada en la red social y después a nosotros nunca se ve con la mentira para ver de qué para ver a nosotros no acreditar a Dios para ver cinco veces por río a nuestra raza nunca se ve con la mentira pero a nosotros ahora que a la creer en Dios es una mentira ahora que no llamamos de bernicorno y para BDS y para B de nada Bobi, Bobi avisa-lhe para estar atento o viste yo solo vengo aquí tentar hablar contigo luego sumó o tomo por decisión todo bien no se ha toado maos no mata que el gajo que la policía no interna no meter set de falta ahora que no olhar se viene aquí si mora si niña trabaja nela por lo tanto avisa-lhe que está atento espera si me ha toado corno después de engenharia sobre la policía toma cagar toma cagar ok corno siga la diferencia como a vos falas a vos procurar un compañero hombre con facas a vos dar siete facadas para ver de un minera para ver a mi sana va a procurar nunca va con facas va a tener tamaño nunca le va ni un poco nunca le va ni nada ni material va a enfrentar va a repetir que es va a tener coraje de repetir que es va a tener que es va a tener coraje de repetir que es va a tener si vos piensas publicar más que con fotos una papeba de mi hijo hace más una papeba de mi hijo que es va a tener Exactamente. Y después de lo que nos hablamos, por favor, la diferencia entre ellos. Porque no quiero decir que no quiero decir nada. Porque no quiero decir nada. No quiero decir nada. Ahora vamos a hablar de Buda. Hay pruebas de mostrar a nosotros como se nos cae. Se nos cae. No quiero decir nada. 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 Porque no quiero decir nada. No quiero decir nada. No quiero decir nada. Si me dijo que el aeroporto tiene una cámara de vigilancia en Cacibiquet, no desafía todo lo que está en Portugal. No quiero decir nada. No quiero decir nada. Si realmente Belmiro está haciendo eso. Air confía lo que está pasando por tenemos el maldito. Yo quiero decir nada. ¿Qué querras? Que lo más gracioso para mi? ¿Qué querras? Que lo más gracioso para mi? Necesito por ver. No pude el corno de que iba a la papilla en él, de comer, de un cañón en miñera, y no pude que boca de un guido, con tenés, con matamara. Dos versos. ¿Me gusta? ¿Cómo podemos classificar si boca? ¿Por qué no pude? Si boca es así. ¿Así? ¿Me gusta? ¿Se hará tu una boca? ¿Vocá tener respeto, pá? ¿Hein? ¿Quién la papilla? ¿No es como la boca? ¿Vocá tener una boca así? ¿Vocá tener una boca así? ¿Hein? ¿Vocá tener respeto, pá? ¿Hein? ¿Quién es que aperta? ¿Yo? Como si, me gusta ese rambo y 100, ya no pude un poco con niña y en la blками ¿Le a todo lo mejorese? Cuando le tratamos con ella no te goes a que East Asia. No, vamos a consultar el virus, esa renta con Bayín. ¿CanBaby empíruar como modelo delor de Santa? ¿Amén tiene una culpa con ella! allies con ella y la viol性. ¿Qué he hecho? ¿Qué, qué he hecho? ¿Qué bumpimetó? ¿Qué le contratan para estos siguientes parelos? ¿No le contratan a ese nombre? ¿Nos le contratan a ese nombre? ¿Qué les predecessor decía que es Нов�ille para nosotros? ¿Para qué le contratan a ese nombre? Hay que hablar de lo que hubiera hecho. ¿Cuándo es la palabra de un hombre? Pues lo hago por qué? Porque en mi familia suyente, y ahora, me voy a convertirme a un hombre. No puedo verla. ¿Cuándo? ¿Cuándo quiera la palabra? Si, para lo que hablas con la palabra, o cuándo en la palabra. Para que me invito, me conto mentiras. ¿El caso de propria está diciendo «úntros garanjas» …y la queshui con un acabado? Sí, por qué. El campo de Castellora para que diga, ¡Ah! ¡Gandano! No se puede que alguien tiene problemas con... Que a gente frustra, a gente que agrede a él. Y a que a gente le pide. ¿Cómo es que te hablas? Pero si te ha gustado la Francia, ¿qué hará? ¡Eso hará 400 personas que te han hecho. ¿Te ha gustado la frontera? Que si alguien es muy profunda, ¿estas las empresas? el país garante es un país no va a ser directo no va a ser para bu tontería contando solo no puedo contar contando solo no puedo contar más nada y fuera y acá fuera entonces para ser un maricón o ser un hombre o que publicamente o que responde o buficha bulata estamos ya farto de bo pero no sabe como estamos en la casa no lejos de bocas no lejos vamos a ver que no est obviously para hablar porque no estés de agradecimiento para ver cómo se trata de descarga les de cobardes nos contamos que no estés de cobardes porque es un fingido no estrés a pero no estés de terror cada problema que es capaz de asumir no asumir por problema cobrar algunos millones de pilo no combinar como algunos millones de pilo para que que manda por cobrar algunos millones de pilo por el punto de lo que usamos para nosotros saber que porque hay gente a los que no cobre pgc a los no falo de pilo todo gente que no cobre pgc y gente que sufre de pgc no conocimiento no conocimiento la todo gente a los que no cobre pgc mal y gente que sufre de pgc que nunca puede firmar para cobre pgc a nosotros no podemos firmar no cobre pgc no mames, no papés no casas, no garantes que comer de pgc gente a los que no cobre pgc se garantes y sufre de pgc a vos que sea un ingrato para pgc y que a nosotros no entonces vamos para mi que cosa si a nosotros no tenemos que asumir como a nosotros no asumir claramente pero a mi que no asumir como a nosotros incluso a mi defensor de alguien que lidera de pgc no asumir porque me prefiero mil y un que no repetimos más y canto porque a mi que sona quien que ganha o no quien que no va a ganar, quien que no va a mandar partido para mi es cuestión de justicia a mi no es que no funciona porque en que está cometiendo justicia mas una cosa que sona que ni ni que no asumir para pecadores perseguiendo no adivinamos vos no maternamos vos vamos perseguiendo vos pega no trazo en cuanto vos pega no trazo no responde vos a mi cara cansa responde no son de vos foco boca por pgc porque nosotros que tenemos responsabilidad nosotros que tenemos que trabajar nosotros que tenemos que armar nuestra casa nosotros que tenemos que definir nuestro futuro nosotros que tenemos que cuidarnos de nuestro hijo responde vos nosotros que tenemos que desviar el foco en un momento tal vez a vos que tenemos que ocupar porque tenemos que tener amor que no tenemos no se puede no sinta pero está seguro si señor y que es que está que hay un consejo con Dios juntos y que hay un consejo que alguien tiene interés para ser una bolsa de viaje de mujer para estar viajando y que hay un interés de alguien casa con mujer garante que puede dar el hijo para que se le venga a viajando para que se encuentre para que se encuentre para que se encuentre en el avión para que se encuentre gracias a mi mujer gracias a mi mujer a mí no a mí es diferente no tengo que estudiar pero gracias a Dios a mí propia y es que es la diferencia de Sanaco se encuentran a través de mi mujer se encuentran a través de ese pie se encuentran a ese nombre ahora que va a ir para la gente y una figura pública no de quien no está haciendo la vida a mi figura pública porque no está haciendo la vida no cualquier persona puede poner el teléfono y hacer la vida no ella no es ni una figura porque mi mujer la figura mi figura me si que si 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 Ella mostró el rostro de Saná a mí. Ella mostró el hielo. Ella mostró mi trajeto. Ella mostró el hielo. Ella es una historia que me construyó. Y esa es la diferencia con vosotros. Es que no continúe con vosotros. Porque mi imagen es diferente de vosotros. Ahora que yo hablo de Saná, yo hablo de Maiga, la diferencia es grande y tiene. Exactamente. Yo hablo de Nini, yo hablo de Sara, de Inguiboca, la diferencia es grande y tiene. Uhhh. Que la pudiera pedir, ¿no? Entonces, ok. Ahora que yo hablo de Saná, yo , no voy a poner de Baja, soy Goma, soy lo que yo hablo. Soy como que yo hablo, Maiga. Cuando yo hablo de gente en privado. Ahora que yo encontré que Saná en estado, no tomo cuenta de uno de nosotros. Seguir a la parada. De que no no encontré. Porque yo hablo. Que cosa, como llamaram? Que ditadura que yo hablo como llamaram? Sívida de la mania casa civila. Exactamente. Seguir a la parada. Si confundimos con el tamaño, el mío dijo que no conocí como un pedazo de hombres. Si no lo hablamos de alguien, no lo hablamos de alguien, no lo hablamos de alguien, pero hay coraje suficiente para enfrentar cualquier pecador. Hay coraje de mí. Entonces, si hay que tener que sanar, si se sienten en bancadas, hay que parar en bancada. Ahora que se sienten en bancada, no lo hablamos. Para para petir, el hombre que está para petir. Para. No. Exactamente. Ahora, si no, si no, no lo hablamos de alguien, porque cuando se sienten en bancada, porque si no se sienten en bancada, no se sienten en bancada, no se sienten en bancada, y porque no se sienten en bancada. Pero si no responde a alguien, no se sienten en bancada. Si no lo hablamos de alguien, no se sienten en bancada, no se sienten en bancada. Por acaso, que doida garante, no no se sienten en bancada, no no se sienten en bancada, ni un día, porque no tengo pecadores y gente que liga y gente es muy importante para mí que me digan para decir para que la cabeza está bien de cabeza todo el mundo se dice todo lo que está haciendo en la red social es pura mentira a mí se dice que no hay problema con eso que hay pero él no está en el amor de Dios Dios que nos hace justicia a mí que me engergará que todo no hay enemigo sin todo Dios que nos hace justicia porque ahora que una coba profeta sin cara de vergogna una insulta a fulas una insulta a cosas mandigas no tiene todas las pruebas en el teléfono una asciende como una tipo una medibu una medibu una pensada como una pude responde la vida más triste de mí una asciende como una asciende para que me humilló más de que la que me humilló la cabeza y como una asciende responde más una asciende como Dios esta un ala, una ametada es una conversa pesada una asciende como una asciende una athaca de en el teléfono una la mañana una asciende como una persona si un día un contrato con la persona y sea el mismo resultado de que me cinco me hubiera si calhar más Languas pero hay un tribun que no hay quien te dice tu llamas que no hay a misخos me la persona que no hay que hablar con los contatos y a mi directo que está haciendo comentarios los comentarios de tontos de porcaria de hablar con una mía niñita de que amar hey me soy alguien nunca responde no me respondí. No, no me respondí, para que no me respondí. Para pensar en qué gente del Estado se sabe lo que tú vosotras le hablas de su lado. No me hagan de duda si yo no les como. No me hagan de duda. Pero si no te cuido el nombre delinado se han preguntado que tú eres lejos, no leyes. Pero no me hagan el que no me hagan de duda. ¿Cómo se dice que es extraordinario en la historia? Sinceramente. A mi otra tarde me dice, ¿qué es lo que nadie hace? Nada. ¿Qué? Y hay cosas que tienen que guardar con noticias, de cosas que están buenas aquí, con nosotros que tienen miedo de papel. Noticias. Pero ¿qué es lo que tienen que hacer? Voy a enfrentar. Voy a organizar un debate. Voy a enseñar que el debate no enfrenta otro. Voy a enseñar que el debate no enfrenta otro. Y así, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Nunca voy a enseñar que el debate no tiene papel de vida privada de cualquier pecado. Nunca. Nunca tiene que tiempo. Exactamente. Nunca tiene que tener. Otra punta. El debate que el que manda es decir que el policía tiene papel de vida de el debate no tiene. Cosas que la verdad no inventa cosas, no habla cosas. No me dicen, yo no hago solo dos directos, de la religión. No, no, no. No, no. No, no. No, no. en el caso de la gente que tiene rancor, que va para la punta que va para la punta y que va para la policía. No, papá, es papel político. Mas papel político, ¿y tú dirá, papá? ¿Qué cidadores de los negros? No, no, no. Pero si te va para la gente, ¿qué te va para la gente? Y es, es, pero la gente tiene que ser un golpe de su nene. No, porque a nosotros, y queremos... Hola, 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 hola hola, hola hola, hola hola, hola hola, 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 hola. ¿Cómo te llamas? Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Coloce me la boca, lo voy a hacer de aquí, pero me ha entradas aquí. Yo no, no, no entro, son... ¿Cuándo se sofrí, no puedo pelearme. Yo no lo sol de sofrí. ¿Cuándo algo es raro? Yo no puedo decir, no, no puedo decir que va a hacer así, va a hacer así, no hay una sola roja. Soy hola, hola, hola. para pagar un poco de trozo si me ha dicho a mi casa privada para sofrer nunca se vio a que le hago para ver si no estaba con mis hijos, no lo he visto con mis hijos no lo he dicho, no lo he dicho, no lo he dicho, no lo he dicho y sobre qué, mi hijo, mi hijo, que quise mi hijo de la boca entonces, ya me dijo, a mi para juregar nunca se vio a que le hago, solo por lo que hablamos de Berlmiro Berlmiro es un doente mental por mí no puedo hablar Berlmiro es un doente mental yo me llamo aquí en la papilla no tengo ninguna responsabilidad aquí en la papilla yo no mando papilla ni nada yo lo digo yo, no lo digo yo no lo digo yo yo digo yo, yo lo digo yo en la privada yo le digo yo que voy a responder a Elizabeth yo le digo a Elizabeth que no responde vos no, 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 no yo sólo digo paz siempre saben, no meiyoruz mamá, me llamo todo el mundo mas yo llamo a lo que quiero yo no конт6 yo coy yo llamo de la solía más un castigar que lema que quince papiá cargí fugué pampo de papiá porque sarah como será que se me diera ni 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 agredible No, no me hagas el directo de Sara pero no me hagas el directo de Sara no me hagas el directo yo me dico un truco Sara hagas el directo y no me va a atacar el mío para mí yo no me hagas el directo de Sara pero yo le voy a pasar a poco si fuera el directo de quien le va a atacar el mío Sara tiene que parar por qué me gustan para el padre. ¿Y qué digo? Sara tiene que parar es... No, 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 no. Sara, macho que no, 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 no. Sara tiene que parar es que me gustan para el padre. Pero no me han hecho que soy de directo. Sara está ahí, tiene que ser como un amigo de Sara, ya, a buena edad. Pero nunca esperaba Sara que nació así. Sara, si no, mi hija. Sara me hicieron en casa de un amigo de Nuno. en el libro sonia rosso limpo, quita la boca de la barraza, ese es fulo amigo de uno, Sara boca por el batal, no vi Sara o tiene que hacerse ese derecho, solo que la mente dice que está contando a Sara, tío, para ver de amizades, para ver de armandades, para ver de qué, mas Sara, al ver si se pasa, para contar que que parla, la boca está contando mentira, que es como un truco, ni siquiera, no tiene derecho a mi, no contando a Sara, Sara te SEE either de nos muros de females, los sent out en la cabeza de b яcola, no, crey que mi sonó, quería contarme mentira, quería contarme que parla, fui y a mi lloraram, me iba a contar, cuando estaba cuidiадando, no estoy fuera de acuerdo, y me trae barato a mi barato que no está contando a mi amigo niñe a mi amigo no barato mas yo estoy seguro que me estoy curando mas un video teos petici un video un video que me estoy contando como estoy me estoy me estoy buscando y falta mi furo solo como hay falta macho si me estoy acercando a mi amigo me estoy curando y yo Sara Sara si me tengo que hacer pero Sara está haciendo el hijo de un combate liberado en el padre es que no es que Sara 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 para ella es una repagia toma una línea que le ha llegado en ese momento no me quedo chateado si me fue todo el mundo está rincañado pero no es para rincañar quien niñe no es rincañar no es rincañar rincañar no es rincañar en otro mundo que la fricada si me macho la marco no es para conversar libre eso es un hombre chico pero es un hombre que está contando si me dijeron como hay que hay internet que hay internet que hay que hay me asiste para puchar el dinero y se me dijeron que me se paga cuenta de todo para que me diera falta respeto ningún día será que no hay un consejero allí la voz que ni ni vamos juntos nunca se hace ni pagar casa basta pagar casa completo mañana ni si ni ni se falta un respeto y quien le dice es que te pagas nunca paga una cosa y tal vez que no pasa como malo estoy fuera basta pagar casa es que me contan con una estampa y están en mercez y para un fudo prefiero que sea nadie no paga casa si no piensa nirr pero comprar su comida y ahora tú paga casa y ahora no te pongo y no te pongo si no te pongo y no te pongo y no te pongo y yo quiero churros o mi mundo cohearted no ¿No? No, me trajo en donde se yo, ¿qué es el trabajo propio de Maira? Pues así No, yo no tengo un poco de Maira, yo me he sabido para pensar Para ver Maira, yo myself separeía como No entiendo No, pero solo que Sara Sara tiene que parar en brujas de barra y pala que estábando No, yo no tengo un poco de Maira con mis脂肪 No me he dicho que eso Pero Sara 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 en brujas de barra y pala ¿Qué quiere respetar? ¿Qué quiere orgullo? ¿Qué quiere hacer todo? Sara cuando viene a barra y brujas se va a pasar. no me gusta nada, me gusta el hombre, pero si me gusta el hombre, si me gusta el hombre, luego no estoy comprando otra guerra, pero Sara, Sara tiene que parar y parar, Sara, me recuerda en el caso, Sara, mi amigo de Nuno, mi amigo de Mamuro, mi primo de Mamuro, que es Jau, se muere, se muere, mi cabeza grita, que me gustaron, no me gustaron, ni chicos, si me gustaron, es mocido, ya que me gustaron, ya que me gustaron y me gustaron, me gustaron. Soy macho. No es un perro, soy macho. sincera a vos, no bambú no bambú o no o no a mi niño garante, yo no tenía 19 años si que no se me parezco 15 años si que no se me parezco 15 años porque soy un tundra que le contaron a mi, no una pilón que está ahí, la pilón de arriba la que era un tursis gente un tursis un tursis un tursis que no se me parezco 15 años que no se me parezco 15 años mi familia de mi, mi familia de qué vamos a un tursis ahora vamos a contar con Belmiro vamos a contar con qué no se me entienden no se me parezco a la pilón de arriba no se me entienden no se me parezco a mi hijo no se me parezco, no se me parezco entonces no se me parezco o no claro claro se me parezco si mi hijo si me parezco 15 años no se me parezco es que no se me parezco pero si me parezco a mi hermano de arriba no se me parezco a mi hermano de arriba que el hijo de la gente entró en el barrio. El hermano del barrio que escuchó. El hijo de la gente entró en el barrio. La mayoría de los jóvenes entró en el barrio. Pero yo le dije, ¿qué es el papel? Yo soy responsable número uno. Yo le dije, yo le dije, ¿qué es el papel? ¿Qué es el papel? ¿Qué es el papel? ¿Qué es el papel? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Que lo un ca del 3. Imagортaba un poquito, en São los 4, los niños mataron. El home capaz de… No, 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 no. No, 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 no. űblar GIRL 0 19 20 20 20 23 23 nunca mamá tiene que trabajar con Sara Sara tiene que parar para pagar no contar aquí que es barato Sara no comer si Sara Sara toma dinero del PGC Sara no vive del PGC Sara no contar aquí que es barato Sara está hablando madre si es papá es que furtara dinero y compra casa no contar aquí que es barato no contar aquí que es el responsable si papá es furtara dinero compra casa para ellos con el gücón si papá es que compró él papá es que no compró él no papá es que no compró él mi papá es que era 11 años no papá es que tenía niñeco pero papá si papá es que tiene papá es que tiene la boca para el PGC Sara es que no hay que está burguño tiene que pique la boca si me no pierda para mi que me tiene un diente Se me trae un dinde, si me trae un a 10. No. Pero me trae un propio. Me trae un maldito. Me trae un maldito. Me trae un maldito. Si te muestran, me trae un maldito. Estás por la mitad de fin de sanación. Pero es bueno que sea libre. Esa gente tiene que ser. Yo no tengo una historia. No. No tengo ni una propia imagen. Amigos de Sanan, ni amigas de maigas. Amigos de verdad. La salud es la naturaleza. no me contó mentira para gente percibir no era tu nombre de salas o nome de si home por que o problema da ontica pertencia mas bien se entende a contar mentira de pus yo me la visão na conta gente mentira como saná agredir en el ensaña No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No es una cosa sola que te canta no es otra vez Pero es un pecado que es ciego Porque la migra grande Saratú no tiene un buen nombre No sé si no tiene un buen nombre Porque no tiene un buen nombre Porque no tiene un buen nombre No tiene un buen nombre A poco provocar, poco renda Nos hablamos Saratú no tiene más un bello No tiene más un bello Quartier día que se hace más directo No se puede sanar con el niño A mí no está bien para la casa Y así no hace igual con el hombre Y así en cuanto a nuestra Esa es la persecución Porque a nosotros Queremos que no nos hagan a ser Esa es la persecución Ahora vamos a perseguir Si no vamos a ver No nos responde vos Como no nos responde vos Eso no es eso es el aviso Porque si no vamos a ver Está muy preocupado Exactamente Porque Belmiro iba a hacer redes sociales Y iba a hacer más de vos Y ve lo que voy a cargar dentro vos Y ve lo que voy a cargar dentro vos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pero Belmiro está muy preocupado No me acusar No me sirva Me pensaba Voy a estar en Portugal Que si o me agredir Voy a ir vivir en la propia mujer Vàng ella que está Va a ir prender É la verdad Voy a decir Voy a decir Aquella es una mentira Si no está en la casa 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 Quino en la noche Quino en la noche Lo que voy a tocar Esa es la noche Que me lloro y me hizo de una vez lo que se va a pedir deawa a malos y va a pedir como se he mitido cualquier cosa y se vordó y como que los escondidratos como que los escondidratos no lo que dicen sin embargo todo si en la vida. Sinceramente. Vamos a decir cosas. Para Dios ir abençoando. Para Dios ir así. Sí, sí. Y hay cosas aquí en la vida. Pero no siento. No quiero hacer propaganda aquí en la vida. Vamos a hablar. Gracias. ¿Que podés? proving